Agentes de la policía local de Algete han detenido a un varón de 32 años como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Al ser la intervenida, un arma de fuego transformada. Franzo Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estos hechos ocurrieron hace dos semanas en una de las urbanizaciones del municipio, aunque se ha conocido a través de un comunicado que el ayuntamiento de Colmena de Algete dio a conocer el pasado viernes por la noche. Los agentes se aproximaron a dos individuos encapuchados que mostraron gran nerviosismo al percatarse de la presencia oficial. En ese momento, uno de ellos sacó el arma de fuego que portaba en su pecho en el interior de una bolsa de tela y de la que asomaba parte de la culata. Arrojó esa arma al interior de una parcela. Una vez recuperada, los policías comprobaron que se trataba de un arma larga de segunda categoría, escopeta de caza, con cañón recortado y con el número de serie borrado. Los dos individuos, que cuentan con un amplio historial delictivo, llevaban escondidos dos pasamontañas, también un paquete de bridas, una ganzúa y una sustancia estupefaciente. La investigación para determinar la procedencia del arma y su posible relación con hechos delictivos está abierta y el detenido ha ingresado en prisión. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y Manzanares el Real consigue una subvención de cerca de un millón y medio de euros para la restauración ecológica del Arroyo Corte Cero. Es un arroyo estacional que nace en La Pedrice y que atraviesa el casco urbano del municipio hasta verter sus aguas al río Manzanares. Se sitúa a continuación de donde en su momento estuvo la antigua fábrica de papel continuo de Manzanares el Real. De hecho, hay que recordar que este cauce es el principal de agua del pueblo y junto al cual se desarrolló históricamente. Durante los años 80 del pasado siglo, el cauce natural del arroyo en su tramo urbano se vio completamente sepultado bajo el hormigón. Una visión dura para el urbanismo que buscaba, bueno, pues domesticar a la naturaleza. Ahora con esta subvención lo que se va a hacer es mejorar ese cauce del río. Vamos a escuchar a Fernando Román, que es concejal de Medio Ambiente de Manzanares el Real. Es evidente que necesitamos recuperar espacios para la naturaleza dentro de nuestros pueblos y ciudades por sus múltiples beneficios medioambientales y sociales. Y porque ya hemos visto que el cambio climático es una realidad y a los gobiernos nos corresponde hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos. En primer lugar, para tratar de conseguir que el cambio climático sea lo menor posible. Y en segundo lugar, para estar mejor adaptados y adaptadas a los potenciales efectos adversos que ya sabemos que inevitablemente se van a producir. Por cierto, que esta subvención la da la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Y nos vamos ahora hasta Colmenar Viejo, donde Ganemos Colmenar ha presentado una iniciativa bajo el título El programa electoral de Ganemos. ¿Lo haces tú? Sí, este sábado 15 de octubre será la primera sesión. Con esta sesión Ganemos Colmenar comienza a trabajar en el programa electoral del partido para las elecciones. Las reuniones van a ser los sábados por la mañana, el horario de 10 a 1 de la tarde, en el encuentro en la calle Sogueros número 22, esquina con la calle Frailes. El partido ha destacado que el programa electoral se elaborará de manera abierta y participativa. Y este sábado 15 de octubre estará dedicado a los siguientes temas. Participación ciudadana, educación, movilidad y transporte, planificación territorial, urbanismo, empleo, comercio e industria y por último, administración local. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por Ganemos Tres Cantos contra el coordinador general de alcaldía responsable de Hacienda, Javier Juárez, por un presunto delito de prevaricación. Se acusaba a Javier Juárez de haber retrasado de manera injustificada y consciente la autorización para incoar un expediente sancionador a una empresa local por no haber presentado la documentación acreditativa de coste real de las obras. Según explica Juárez, la Fiscalía entiende que no hay indicios de que el retraso fuera intencionado. Deja muy claro que en ningún caso ha habido ni arbitrariedad, ni dolorosidad, ni negligencia por parte de mi actuación, que es verdad, y así ha dejado manifestado también el fiscal, de que había una controversia, que es una cuestión controvertida en la legislación y en la jurisprudencia, y que fruto de esa controversia, que también se dictaminó o se pidió un informe al Ministerio de Hacienda, y que fruto de esa controversia, pues es verdad que los plazos se pasaron y que finalmente el expediente caducó. Por otro lado, también decir que el Partido Popular ha acusado a ganemos de una permanente estrategia de judicializar la vida política en la ciudad. Y unos 800 tricantinos han participado en la tradicional fiesta de la bicicleta. Organizada por la Concejalía de Deportes, que se celebró con un recorrido por las calles de la ciudad este domingo, la comitiva de políticos, aficionados y vecinos de todas las edades pedaleado durante una hora por un recorrido urbano por las calles más emblemáticas de la localidad, con salida y llegada en el recinto ferial. Vamos ahora hasta El Covendas, donde se va a celebrar la Semana de la Juventud, del 19 al 23 de octubre. Y la primera actividad, el 19 de octubre, miércoles, será a las 11 de la mañana, con la representación del concierto que ofrecerá el Grupo de Teatro del Instituto Aldebarán, en el Auditorio Paco de Lucía. Por otro lado, el jueves 20 de octubre, a las 8 de la tarde, se celebra en Imagina la fiesta European Experience, con picoteo, DJ y la asistencia de varios jóvenes que han participado en proyectos de voluntariado europeo, intercambios y otros programas. Los familiares de personas en residencias han reaccionado con enfado a las declaraciones del consejero Enrique Osorio ante la petición de una comisión de investigación sobre lo sucedido en estos centros durante la pandemia. Osorio afirmó que los familiares de las víctimas ya lo han superado y que crear dicha comisión supondría trasladarles el mensaje falso de que las muertes que se sucedieron se pudieran evitar. La plataforma Platicmare, por la dignidad de las personas mayores en residencias, señala que es una falta de respeto con los familiares. Miguel Vázquez es su portavoz. Y no paramos de escuchar excusas del Partido Popular. Ahora, por ejemplo, nos dicen que es que no es competencia municipal el hecho de construir esta residencia. A nosotros, para nuestro entender, si fuera verdad que como ayuntamiento no podemos hacer nada, nos parece bastante preocupante que las personas que nos gobiernan desde hace ya tantos años, cuando hicieron esta promesa, no supieran que lo que estaban prometiendo no era de su competencia. La realidad es que esa competencia se puede solicitar a la Comunidad de Madrid y hacer lo que hacen otros municipios o lo que se hace en otras áreas. Y es tener nuestra propia residencia municipal de mayores adquiriendo esa competencia. Estamos escuchando a Silvia Lucena, que es portavoz del Partido Socialista de Tres Cantos, que también hablando de residencias, comentaba que ante las declaraciones de la consejera concediendo en causa de que los ayuntamientos no tienen competencia para construir residencias, como por otro lado se les ha pedido por parte de mayores, una residencia pública de mayores. Sí, comenta el Partido Socialista que el ayuntamiento podría solicitarlas oficialmente a la Comunidad de Madrid para poder construirla. Ahora sí, vamos a escuchar a Miguel Vázquez, que es portavoz de Placimare. Nos parece una falta de sensibilidad y una falta de respeto hacia las familias impresionantes. Viene a ser la culminación de cómo piensan en la Comunidad de Madrid sobre cuál debe ser la atención a las personas mayores. Se han desentendido por completo de esa situación. Los familiares no han superado, es imposible que lo hayan podido superar. Los familiares se siguen preguntando por qué razón en Madrid se establecieron unos protocolos por escrito que impedían la delegación a los hospitales públicos, por qué razón no se enviaron a los hospitales privados también a los familiares, por qué razón a los contagiados no se les atendió médicamente en las residencias. Por otro lado, la plataforma Placimare sigue reclamando a las autoridades regionales que trabajen para que las residencias de mayores y el Servicio Sanitario Público esté preparado para hacer frente a la situación que se vivió durante la pandemia. Y Paloma Maroñas ha sido elegida candidata del PSOE a las elecciones municipales de Colmenar Viejo. Maroñas ya es actual portavoz del Grupo Municipal Socialista Colmenareño y ha sido elegida candidata del PSOE a las elecciones municipales de mayo de 2023. Lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, aunque no se han dado más datos sobre las primarias de las que han salido esta elección. En Clínicas Anitas Dental Alcobendas estamos de aniversario y queremos premiar vuestra fidelidad con las mejores condiciones en implantes y ortodoncia. Clínicas Anitas Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera 2, junto a la Menina. Teléfono 91-484-06-56. 18 años cuidando las sonrisas del barrio. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer domingo 9 de octubre, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 68.819. 6-8-8-1-9. La serie, el número 18. Ayer domingo 9 de octubre, el número premiado en el sorteo de la 11 de octubre,